El senador Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Cuando bajaba me recordaba a un parlamentario, un senador, Gibraltar español. Y esta frase que se hizo típica, habitual durante el franquismo, representa lo que durante la dictadura se convirtió en el enemigo exterior para crear cortinas de humo. A día de hoy yo tengo la tentación de que se vuelva a sacar este asunto como cortina de humo, porque ya vimos que en años recientes, cada vez que iba a salir un escándalo de corrupción, pues se ocasionaban problemas en torno a la entrada del Peñón, en verano especialmente, y eran ocasionados por una política muy feroz que tenía en ese momento, recordemos el ministro de Exteriores del momento, el señor Margallo, de lo que hacía una causa personal el tema de Gibraltar. Por lo cual, yo creo que en base al sentido común y teniendo en cuenta en este momento del Brexit, pues lo que habría que primar es el sentido común y cuáles son las relaciones con la ciudadanía. Estoy convencido, no es que solamente lo defienda, sino que estoy convencido que ninguna resolución o solución final sobre el estatus de Gibraltar, de ese territorio no autónomo, según las Naciones Unidas, solamente se va a resolver con la opinión que tengan también los y las llanitas, solamente con el reconocimiento de cuál sea su voluntad, de cuál sea su interés. Parece que se quiere excluir a la parte gibraltareña, y usted, señor Landaluce, también ha estado en Gibraltar, numerosas veces hablando con sus homólogos. El Partido Popular, en este último momento, algo que no hacía desgraciadamente en los últimos años, mantuvo relaciones bilaterales en la época de Dastis. Parece que ahora damos un paso hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué este paso hacia atrás? Y lo normal es hablar con los representantes y los representantes de Gibraltar. Vemos cómo en una zona en crisis, una zona con grandes problemas económicos, el Peñón es el segundo empleador de todo el área de Andalucía, y eso es importante. De igual forma, hay que ver la importancia que tiene en términos económicos la situación de Gibraltar. Yo creo que para todo, para cualquier cosa y para cualquier solución, va a haber que hablar con ellos en base al sentido común. En base al, como dicen, Naciones Unidas, en base al interés de la ciudadanía de Gibraltar. Alguien cree, pero alguien cree, no solamente el Reino Unido, y luego en la segunda parte en portavoces hablaré más de este asunto, sino la Unión Europea o Naciones Unidas van a aceptar cualquier solución que vaya en contra o que no sea aceptada por los ciudadanos de Gibraltar. En el año 2002 se celebró un referéndum en el Peñón. Por cierto, un referéndum inconstitucional, según el Reino Unido. Y el Reino Unido no envió a los bovis a abrir cabezas al Peñón. Aceptó, dijo que no lo reconocía, pero lo tuvo en cuenta. Porque el 98% de los ciudadanos del Peñón dijeron que no querían la soberanía, que querían seguir siendo llanitos, que querían seguir siendo británicos. Hay que tener en cuenta, ya le digo, la opinión que tengan ellos, porque no va a haber ninguna solución en contra de la voluntad de ellos. Yo no digo cuál debe ser el estatus final, pero que se debe hablar con ellos y que sean ellos y ellas las que decidan, eso estoy convencido. Y además será positivo tanto para el Peñón, pero también para todo el campo de Gibraltar. Y para acabar, quería hacer una reflexión con usted, señor Landaluce, que además sabe que le tengo aprecio, aprecio personal. Y yo he estado en su municipio, en Algeciras, y además guardo con cariño la medalla que me entregó en su ayuntamiento. Pero en base, y hacía una reflexión, en base al discurso anterior, digo, a mí personalmente no me suele gustar hacer acusaciones al nóminen, con el debate que he tenido con el señor Landal. Y hacía una reflexión que yo en los dos años que llevo ya en esta Cámara, no he tenido en muchas ocasiones que utilizar este argumento de oratoria para responder a otros grupos. Y curiosamente, en estas dos semanas, pues parece como que en cada pleno tengo que salir ante una acusación gravísima e intolerable, tener que salir a responder en la misma medida. Y como reflexión, yo creo que no es interesante, porque yo a ustedes, a todos y a todas ustedes, yo les respeto personalmente. Pero en la medida de que a mí o contra mi formación se diga algo que sobrepase lo que pueda ser el ejercicio normal y corriente de un debate, o más o menor intensidad, pues responderé exactamente en la misma medida. Pero ya creo, ya digo, que no creo que sea... Vaya terminando, señoría. ...que acabo, señor presidente, para esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Iñárritu.